Raza, pues aquí me va llegando el Hyundai Elantra 2013 que compramos en la subasta Vamos a ver si enciende Vamos a ver, ahí está, ahí encendió Sin ningún problema Aquí acaba de llegar el driver, nos lo acaba de traer, vamos a ver como lo baja El golpe está del otro lado, pero ahorita se los enseño ya que se baje Podemos ver, el bumper no sirve Fue el golpe, no es grande, no bolsas explotadas, no frame damage Pero aquí vamos a ver que lo están bajando Vamos a ver, vamos a ayudarle al driver, vamos a ver como se mira Las rampas ahí están, ¿verdad? Sí, ahí están Aquí lo van bajando La llanta viene ponchada, pero eso no es problema Aquí está el golpe Y es que ahorita lo voy a meter y ahorita les enseño Ya tal está el golpe ¿Qué tal hacer Raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz Probablemente se han estado preguntando ¿Dónde he estado? ¿Por qué no he subido videos? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Ya no trabajo en esto? Y la verdad es que sí, al contrario Estamos teniendo muchísimo trabajo Estamos ayudando muchísima gente Les voy a contar una historia rápido Ahí tenemos olvidada como siempre el guía Sorento Tomé la decisión de buscar los cables Debido a los que muchos recuerdan que estos cables no servían Se me ha hecho bastante difícil conseguir los cables Porque como les dije Los cables vienen desde la caja de fusibles Lo que es el claxon, lo que es el abanico Y paso hasta este lado Entonces tomé la decisión de irlos a buscar Y yo sé que están bastante difícil encontrar estas camionetas A pesar de que están viejitas Son 2011 Según yo había encontrado los cables El día de ayer las compré El día de hoy llegué a ponerlos Y me enteré, me di cuenta Que no eran los mismos Así es que Ahora sí, doy por terminado La camioneta Y ya no le voy a hacer más No le voy a meter nada más Así lo voy a dejar Y ya después vemos que hacemos Aunque nada más Está haciendo polvo Realmente no está haciendo nada aquí Pero No es eso de los que les vengo a hablar Les vengo a decir que Ya tenemos el nuevo proyecto Para los que me siguen en Instagram Saben De que les estoy hablando Pero para los que no Que es primera vez Aquí les voy a enseñar un proyecto nuevo Que es la primer carro De la marca de Hyundai Que agarro Ya saben que a mi me gusta mucho Kia Me gusta mucho Hyundai Y aquí está Un Hyundai Elantra 2013 Es el sedán Trae 120 mil millas Yo sé que trae un poquito de millas Pero Yo he mirado carros Con más de 250 mil millas En estos motores ¿Por qué me gustan? Motor muy bueno Transmisión muy eficiente 6 velocidades O 5 velocidades En algunas ocasiones Ahora Les voy a enseñar el golpe Para que ustedes miren Como nos acaba de llegar Literalmente La que acabamos de agarrar Hace unas cuantas horas En la mañana Y el golpe es todo esto Se los voy a empezar A explicar parte por parte Para que ustedes me entiendan Pues obviamente El golpe fue aquí El impacto Podemos ver que la luz No sirve El hood tampoco no sirve Va nuevo Y se quebró El fender también Va nuevo Traemos Pues la llanta Realmente inservible El ring Afortunadamente está muy bueno No está doblado No está craqueado Nada La puerta está doblada Estos golpes son Un poquito difíciles Sacarlo Especialmente Porque está bastante doblado En la línea esta Que ustedes miran Del que trae originalmente Pero igual Lo vamos a reparar Y básicamente es esto En pocas palabras Lo que se le va a comprar Va a ser el hood Bumper La parrilla de abajo Tal vez la parrilla La parrilla de arriba Luz Fender El plástico Que trae entre medio Y la parrilla Y la lucecita De la fog light Pero en otro O también se me olvidó Decirles que por aquí Esto se dañó Un poquito Pero miren Todo se puede arreglar Les voy a enseñar Alrededor Traen muy buenas llantas Los rines Vienen muy bien cuidados No trae ningún otro rayón No trae ningún otro Detalle Alrededor Está en muy buenas condiciones Este carro Disculpen si me miran Mis manos sucias Pero Hemos estado trabajando Por ahí En varias cosas Ahora Este carro me llegó Y regularmente Los carros llegan Con la batería descargada Pero Para mi impresión Miren Me prendió Como si nada Ahora Si traigo unas luces Prendidas por aquí Por el ABS Y la luz De la De la llanta Que no tiene aire Pero Es porque Pues la llanta A una la llanta No sirve Y el ABS Es porque el golpe Le dio una suspensión Así es que tengo que quitarle todo Yo no creo que tengamos nada Lo único malo Es que Lo tenemos que correr Esta luz Automáticamente Se le va a quitar Muy bien Cuidado Así como nos llegó Así lo tenemos aquí Trae bastantes papeles Como podemos ver Pero Nada Que no Sea Que se pueda arreglar La mera verdad Está en muy buenas condiciones El techo Miren El techo intacto Los asientos Nada de rompidos Arrugados Como ustedes Le quieran llamar No Está nada Obviamente Sucio Pero es algo Que nosotros Podemos arreglar Sin ningún problema Eso ustedes saben Una buena limpiadita Y este carro Va a aparecer Como nuevo Ahora si les enseño El motor También No se escucha nada Al motor Está este ruido Que se escucha Es porque pega Pero El motor Se escucha Como si nada Miren Igual como todo Como les acabo de decir Está sucio Pero Están muy buenas condiciones Estos son los tipos De proyectos Que como tú Que eres nuevo Que estás mirando Este video Por curiosidad Porque quieres entrar Porque no sabes Ni qué hacer Estos son los tipos De carros Que yo les recomiendo A todos mis suscriptores Que les ayudo Porque afortunadamente Le estoy ayudando A varios de mis suscriptores A unos si los hago En videos A otros no Porque pues Tiempo O realmente Pues no se toma La decisión De no hacerlo Pero Un carro Como este Es el que tú Quieres sacar Que se le inviertan De cuatro mil A cinco mil dólares Que las piezas No son tan difíciles De conseguir Que es un carro Muy bueno Yo sé que muchos Van a decir Muchos me van a criticar Y van a decir Oye para qué compras Hyundai Para qué compras Kias Créanme que he recibido Muchos comentarios Se respeta Se respeta El comentario De cada quien Pero Para los que saben Kia Y Hyundai Es la misma marca Y sus transmisiones Y sus motores Están buenísimos Así es que Aquí está Este es el proyecto Que vamos a estar Trabajando personalmente En estos próximos videos En estos próximos días Quiero que miren Cómo Cómo está Cómo nos llegó Y cómo lo vamos A dejar Al último Porque Pues como ustedes saben Le metemos mucho interés Le metemos Mucho Pero mucho Empeño A cada uno De nuestros proyectos Para que siempre Quede lo mejor De nosotros Lo que compremos Quede en la Mejor condición Ahí es que Aquí está Raza Pequeño videito Nada más Para enseñarles Y una disculpa A todos los que han estado Esperando Me han estado Mandando mensajes Que no han hecho videos Hemos andado bastante Ocupados Por allá Dentro del garage Tenemos un carro Y un suscriptor Por acá tenemos otros Justamente también Por aquí tengo un suscriptor Compró un carro Estoy ayudando Y él lo está haciendo Principalmente Así es que Aquí tenemos trabajo Tenemos un proyecto Que hacer Y una meta Que cumplir Raza Aquí nos vamos a despedir Nos vemos en el siguiente video Donde ya empecemos Vamos a reparar El carro Vamos a reparar Vamos a reparar